La siguiente biografía es de un hombre cuya vida no fue nada fácil desde sus inicios. Christopher Garner es la persona en quien se basó la película protagonizada por Willie Smith en búsqueda de la felicidad. Nació en Wisconsin en 1954. Chris Garner tuvo una infancia marcada por la pobreza, la violencia doméstica, el alcoholismo, el analfabetismo familiar e incluso el abuso sexual. No conoció a su padre debido a que los abandonó, tuvo un padrastro violento, alcohólico y su madre estuvo en prisión en dos ocasiones antes de que él cumpliera dos años. Y durante ese tiempo el hermano de su mamá, en quien conocía un año, era su única figura paterna. Murió ahogado en el río Mississippi, por lo que él pasó parte de su infancia en hogares de acogida. Después de terminar la escuela, se enlistó en la Marina de Guerra de los Estados Unidos y poco tiempo después fue dado de baja y se mudó a San Francisco, donde trabajó como asistente en investigaciones clínicas y más adelante como vendedor de equipos médicos. A los 27 años de edad nació su primer hijo. En ese momento sus ingresos apenas le alcanzaban para mantener a su familia. Un día, según él mismo cuenta, su vida cambiaría repentinamente cuando observó en la calle a un hombre bajarse de un Ferrari rojo. Le preguntó a qué se dedicaba y aquel hombre le respondió que era agente de bolsa. Esa respuesta iluminó su destino e instantáneamente supo a qué quería dedicarse. Chris se empeñó para convertirse en un agente de bolsa y consiguió que le hicieran una entrevista por la firma Dan Witter, pero en una semana antes de la entrevista fue detenido por no pagar $1,200 en multas de auto y pasó varios días en la cárcel. Cuando salió, descubrió que su esposa se había ido con su hijo y todas sus pertenencias, incluida su ropa. Al día siguiente, con la misma ropa con la que entró a la cárcel, decidió presentarse a la entrevista. Increíblemente, gracias a su determinación, consiguió el empleo como aprendiz, pero tan solo por $1,000 al mes que apenas le alcanzarían para vivir. A pesar de que su situación era cada vez más crítica, Chris luchó para quedarse con su hijo, a quien a diferencia de lo que se muestra en la película, en ese momento tenía en realidad un año y medio de edad, por lo que resultaría mucho más difícil criarlo. A pesar de tener trabajo, el poco dinero que ganaba solo alcanzaba para la comida, los pañales y la guardería, por lo que él y su hijo vivirían desamparados sin hogar. Pasaron un año durmiendo en la calle, en parques, buses, albergues para indigentes e incluso en un baño dentro de una estación de tren. De hecho, fue exactamente el mismo baño donde él pasó tantas noches con su hijo, donde se grabó aquella desconsolada escena de la película. A pesar de lo difícil de su situación, tal era su actitud que ninguno de sus compañeros de trabajo sospechaba que él y su hijo estuvieron un año entero sin casa. Como aprendiz de bolsa, siempre era el primero en llegar. Trabajaba duro y hacía 200 llamadas diarias para captar clientes. Como debía irse más temprano que sus compañeros para ir a recoger a su hijo, buscaba estrategias para optimizar el tiempo, como por ejemplo, no tomar agua para no perder tiempo yendo al baño ni colgando el teléfono entre llamadas. Al terminar ese año, en 1983, obtuvo su licencia y empleó como agente de bolsa y nunca más tuvo que pasar, junto a su hijo, otra noche sin un hogar. En los próximos cinco años, Chris se convirtió en el agente de mayores ingresos en aquella empresa. Durante ese tiempo, en un reencuentro fugaz con su esposa, ella quedó embarazada y cuando nació su hija, nuevamente como padre soltero, Chris se hizo cargo de su pequeña hija, solo. En 1987, Chris creó su propia empresa de agentes de bolsa, Garner Rich & Company, en su mismo apartamento y con un capital de 10 mil dólares. 19 años después, en el 2006, Chris vendería su empresa en un trato multimillonario. Actualmente, la fortuna de Chris Garner se evalúa en unos 60 millones de dólares y es un reconocido orador motivacional que viaja alrededor del mundo inspirando y motivando a personas en todos los continentes a ir tras sus sueños. En una entrevista a la BBC, Chris dijo que viendo su vida en retrospectiva, no cambiaría nada, pues él tuvo que pasar dolores de niño para tomar conciencia y decidir que sus hijos no tuvieran que sufrirlos. Él dice que es la prueba viviente contra la teoría de que todos somos producto de nuestro entorno. De acuerdo a esta escuela de pensamiento, él debió haberse convertido en otro pobre diablo alcohólico que golpeaba a su esposa y maltrataba a sus hijos. En cambio, tomó sus propias decisiones positivas. Con respecto al dinero, este es el consejo de Chris. Puedes hacer el dinero y puedes perder dinero, pero no puedes hacer tiempo. El último latido de corazón no volverás a sentirlo de nuevo. Así pues, lo valioso es el tiempo. No lo desaproveches, sino úsalo para perseguir tus sueños. Chris sostiene que nadie podrá cambiar nada hasta que asumas tu propia responsabilidad de la situación. Hasta que pienses, yo me conduje hasta aquí. Y si yo me conduje a mí mismo hasta aquí, yo también puedo conducirme fuera de aquí. En otras palabras, solo nosotros podemos cambiar la dirección de nuestro futuro. Actualmente, Chris es un reconocido filántropo que apoya a familias y personas sin hogar, además de organizaciones que brindan educación a niños de escasos recursos y otras causas, por lo que ha sido condecorado en muchas ocasiones. Si deseas conocer más a fondo su inspiradora, historia y sus consejos, además de ver la película, puedes leer sus dos libros publicados En búsqueda de la felicidad y Comienza donde estás, que encontrarás en la descripción de este video.